...nos sirve también para calcular volúmenes de revolución. Esta presentación la subió el maestro Silvio Sparado, que es un maestro de la Universidad de Los Ángeles, y me gusta utilizarla, de hecho le mandamos un saludo, porque él tiene unas animaciones muy padres para escribir. En esencia, el método consiste en lo siguiente, supónganse que seguimos con el mismo problema, queremos calcular el volumen de un sólido de revolución. Muchas veces no podemos hacerlo por el método convencional de discos o aranderas, entonces tenemos que recurrir a esto. Fíjense bien, vamos a suponer que nos dicen que queremos calcular el volumen del sólido que se forma por esta ecuación de A3, menos x cubo más 4x cuadrado menos 3x más 1, y la recta vertical es igual a 3. Entonces estaríamos hablando de una cúbica acotada por una recta vertical. Si lo giramos alrededor del eje Y, como dice aquí, se estará formando este sólido, que si ustedes se han metido en la cocina, se acordaron por ahí que hay un molde, por cierto, una cúbica acotada, que te sirve para hacer gelatinas o roscas de arroz, y que está más o menos así. Este tiene, fíjense cómo tiene en medio, una especie de curvatura, ¿verdad? Y aparte, alrededor, se forman puestas. Hay quienes dicen que esto está girando para atrás, yo lo veo para atrás, pero hay quienes lo ven girando para adelante, ya se ve, ¿no? O sea, si se concentran, me digan. ¿Ok? Entonces, tú dirás, oye, pues es un sólido, lo voy a trabajar como siempre lo he trabajado. Perfecto. Hay una región encerrada por una curva, una recta y el eje de las X. ¿Verdad? Entonces, tendríamos que dibujar nuestros discos o arandelas de alguna manera, pero fíjate el problema con el que nos encontramos. ¿Dónde va a ser discos y dónde va a ser arandelas? En la parte de abajo tendría que ser discos, porque alcanza a, no alcanza a llegar a esta curvatura, ¿sí? Pero en la parte de arriba tendría que ser arandelas. Y entonces la pregunta es, ¿y quién es el radio 2? ¿Y quién es el radio 1 si es la misma curva? Y todavía peor aún. ¿Y cómo rayos despejas X de aquí si es una ecuación de grado 3? ¿Verdad? Entonces, estamos en problemas. Ahora sí que estamos en muy serios problemas si queremos utilizar discos o arandelas. ¿Por qué, muchachos? Por esta razón. Primero, no sabríamos cuándo es disco y cuándo es arandela. Segundo, se trata de la misma curva. Y tercero, no podemos explicar carácter. Entonces, parece que la única solución sería el método de los casquillos o cilindros. ¿Y en qué consiste el método? El método consiste en que podrías dibujar cilindros, casquillos, auténticamente como los que quedan cuando disparas una bala. Más que los que tienen tapadrita, los de la bala, ¿no? Estos son cilindros, encima los unos con otros para formar el volumen de los hormones que quedan a ti. Y tú digas, a ver qué extraño está eso. Chécate en qué se va a hacer este principio. Piensa en una cebolla, de las que te hacen llorar cuando las rebanas para cocinar, y piensa en un tronco de madera. Ellos están formados por capa tras capa tras capa. Entonces, aquí el maestro nos pone que este principio sucede en la naturaleza, con las cebollas, si alcanzas a distinguir la cebolla, ¿verdad? O con los troncos de madera. Estarían formados, dicen que cada año les sale un anillo y un anillo y un anillo en oro, ¿no? Igual no es cada año, pero sí se van cruzando a través de capas y capas y capas alrededor. Y lo mismo pasa con los juegos de niños, ¿no? O sea, podríamos hablar de que yo tengo aquí un sólido, ¿sí? Vamos a considerar nomás cómo está formado, ¿sí? Le quito una capa y me queda otro. Le quito una capa y me queda otro. Y fíjate cómo se irían encimando las capas para formar un sólido. Y le quito la capa, ¿sí que puedo? Y me queda otro todavía. Y tal vez uno más, muchachos. ¿Sí? En este principio es en el que queremos nosotros trabajar. Y al final, bueno, tiene una sorpresita que yo creo que lo dejó aquí mi sobrina, que es en grata. ¿Sí? El punto es, si esto los consideras como castillos y puedes calcular el volumen de uno de ellos, que consideramos típico, después va a estar ganado más con hacer la sumatoria de volúmenes y tenemos el volumen de un sólido. ¿Entienden el principio básico? ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver cómo quedar claros. ¿Sí? Seguimos entonces pensando en el problema original. Por cierto, esos nombres son los que reciben. Capas, cascarones, cáscaras, envolturas, envolventes. Entonces, nosotros le vamos a llamar casquinos. ¿Sí? Método de cascaros. ¿Ok? Bueno. Vamos a, muchachos, a ver en qué consiste el método. ¿Sí? Vamos a dibujar de este lado. ¿Sí? Les voy a pedir que ustedes lo hagan en su poner, ¿no? Vamos a dibujar la curva que salió del primer ejercicio. Estaba algo más o menos así y acotada por esta otra. Aquí llegaba hasta tres. ¿No? Ahorita cogeamos la curva. Les salió un poquito el chueco, ¿verdad? Si va a girar alrededor del eje Y, si va a girar alrededor del eje Y, ya habíamos dicho que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tendríamos que reflejar, reflejar esta región encerrada sobre el eje de giro, ¿verdad? De tal manera que nos quedaría más o menos así. Que aquí estallamos en menos tres. Con eso, formamos el sólido. Voy a pedir que lo hagan en su palera, ¿no? Porque si no, no les va a quedar a punto. ¿Sí? Formamos el sólido y estaríamos hablando de que eso es lo que tenemos que ejecutar. Ahora, si vamos a trabajar con cilindros en vez de discos o arandelas, voy a dibujar un cilindro lírico. Estaría más o menos aquí. Pero estos cilindros, muchachos, al igual que los del juguete, tienen un cierto espesor. No puedes considerar el espesor especial. Tienen un cierto grueso. Tienen un cierto grueso. ¿Sí? Entonces, si logro calcular el volumen de un cilindro típico, entonces voy a poder calcular el volumen del sólido. ¿Por qué? Porque nomás no meto una sumatoria, que es interés. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se calcula el volumen de un cilindro. Gracias.